Música Yo te lo voy a enseñar Como una fiela le enseño a usted Hay un beso de la mano Un poquito más para arriba No tenga miedo La baja de tu mente Música 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 y yo lo quiero a ver María el jugador es el jugador a ver María como yo yo como tú estás bien 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 oh oh lo meto y ya campeón de la fe campeón de la fe campeón de la fe campeón de la fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!